Escuchas la Radio Católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios, para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor. Radio Natividad presenta Tertulia en Familia, los viernes de 9 a 10 de la mañana, con el padre José Luis Alonso. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Papa Dios, con su inmenso cariño, Jesús con todo su corazón y el Espíritu Santo con el amor y la alegría, desea que cada uno de nosotros tengamos un feliz día, apoyados en ese amor que ha de ser siempre la causa, la fuente de nuestra vitalidad y deseo de superación. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que sucedió hace más de dos mil años, sigue sucediendo hoy. Muchas personas, incluso de los que venimos a la iglesia, nos olvidamos que lo principal, que lo importante, que lo que tiene que acaparar nuestra atención, nuestro corazón, y ha de ser lo primero de nuestra vida, es el amor. Estos hombres doctores de la ley, estos fariseos sabían mucho de la Biblia, pero se quedaban en detalles que pueden ser importantes, que pueden ser valiosos, pero son secundarios. Nuestra vida vale por el amor que vivimos, por el amor que compartimos. No se trata de quedarnos en las hojas, en las ramas, tenemos que ir a la raíz. Y esto nos lo tiene que enseñar el Espíritu Santo. Hoy, más que nunca, tenemos que centrarnos en Jesús, en su amor, en lo que Él espera de cada uno de nosotros. Jesús no nos dice, lávense la mano al desayunar, al almorzar, al tomar la merienda o al cenar. Nos dice, permanezcan en mi amor. Esto es lo que llena el corazón humano, esto es lo que nos hace humanos, nos hace semejantes a Dios, nos hace libres, nos hace hombres y mujeres que damos razones a todos para vivir, para que todos nos centremos en lo que realmente llena nuestro corazón humano. Jesús, siendo Dios eterno, tres veces santo, hombre verdadero, nacido en el seno purísimo de la Virgen María, vive centrado, concentrado en cada uno de nosotros, envolviéndonos con su amor, llenándonos de su bondad, estrechándonos contra su corazón, cubriéndonos con su divina misericordia y conociendo clara y perfectamente nuestra condición de seres humanos, barro, frágil, todo el afán de Jesús es decirnos, invitarnos, rogarnos, apremiarnos, a que movidos por el Espíritu Santo, nos concentremos en ese amor que Él nos regala. Día tras día, vivamos muy fervorosos o muy descuidados espiritualmente hablando, Jesús nunca jamás deja de amarnos con todo su amor. Y aunque rechace decididamente nuestros pecados que cometemos un día así y otro también, Él por ser Dios amor, todo misericordia, no sólo se fija en nuestras debilidades, sino que nunca nos humilla ni se aburre de nuestra condición de pecadores, sino que nos mira con infinita misericordia, atrayéndonos hacia su corazón, porque Jesús continuamente ama la obra de Papa Dios, que somos cada uno de nosotros. y Él nunca se olvida de que formamos parte misteriosa, maravillosa de Él, porque somos su cuerpo, su presencia, su prolongación, allí donde vivimos y trabajamos. Jesús nunca se preocupa de lo secundario, porque sabe mejor que nadie que cuando nos está facilitando el amor, nosotros vamos a ser tan libres y tan inteligentes que vamos a dejar lo secundario para que el amor vaya haciéndonos comprender que Él con su Espíritu Santo va renovándonos, va transformándonos, va humanizándonos, va liberándonos y va haciéndonos semejantes a Él. Movidos cada día más y más por el Espíritu Santo, todos, varones y mujeres, nos gozaremos de vivir centrados en Jesús, concentrados en su amor, orando fervorosamente todo lo más que podamos para que Jesús crezca cada día más y más en cada uno de nosotros y nosotros crezcamos en Él y así también nosotros hagamos como Él. A veces, los eclesiásticos, las catequistas, los padres y madres de familia, los maestros, nos hacemos un problema por cosas que no tienen importancia. Un ejemplo, si un hijo se coloca zarcillos en sus oídos, pues a lo mejor nos cae, como se dice, como un puñetazo en el ojo, pero no es más importante el amor que tenemos a nuestro hijo y aceptarle, porque el que lleve un zarcillo no quiere decir que nos está rechazando, que está queriendo irse al otro equipo, no, está diciendo yo, como la moda. Lo que hace Vicente, hace la gente. Y esto, pues nos puede molestar. A veces, a veces, los sacerdotes, pues estamos en la iglesia y vemos una cosa que no nos gusta, un detalle que a lo mejor, pues hay dos mujeres que están conversa que te conversa y hacemos un problema. Tenemos que orientar, tenemos que aconsejar, tenemos que evangelizar, pero lo que no podemos hacer, un drama como que dos personas que están conversando en la iglesia, pues se sientan rechazados, humillados, marginados, no, con amor, todo se puede lograr. Y podríamos sacar muchos ejemplos de que esto que hicieron los doctores de la ley y los fariseos con Jesús, de criticar, porque los discípulos no se lavaban las manos antes de comer, pues se repite y no se debe olvidar. Jesús está siempre pidiéndonos, rogándonos, invitándonos, apremiándonos a que permanezcamos en su amor, que seamos positivos, que seamos constructivos, que vayamos a lo que puede ayudar a madurar a las personas, no a pellizcar, porque hay un detalle que no nos gusta. Esto puede parecernos como que no hace falta explicarlo, pero si nos analizamos un poquito, padres y madres de familia, profesores, sacerdotes, catequistas, maestros, tenemos que reconocer cómo nos preocupamos de las cosas secundarias y nos olvidamos que tenemos que ejercitarnos en el amor y tenemos que dar amor y tenemos que preocuparnos de que las personas se sientan valoradas por nuestro amor. Los doctores de la ley conocían la Biblia como especialistas, como ejías del pueblo de Israel. Los fariseos se creían santos, puros, intachables, pero su corazón de los doctores y de los fariseos estaba frío, vacío, lleno de soberbia, se acercaban a Jesús no para aprender y ser semejantes a él, sino para juzgar, criticar, humillar a los que acompañaban a Jesús. Al acercarse a Jesús solo con los pies, no solo eran hipócritas, sino jueces inhumanos que se atrevían a juzgar y a despreciar a los discípulos fijándose en aspectos que eran muy insignificantes de poca o nula importancia. Lo que Jesús hace con cada uno de nosotros, envolviéndonos de día y de noche con su amor personal, con toda su misericordia, es lo que todos, todos sin excepción, movidos por el amor del Espíritu Santo, es lo que tendríamos que hacer con cada persona, empezando por los que viven en nuestra familia o trabajan con nosotros. Cada persona ve y trata al prójimo como se ve a sí mismo, como se trata personalmente. si uno de nosotros es o quiere ser discípulo verdadero de Jesús, lo demuestra fijándose en las cualidades, alabándolas siempre que puede y calla, cierra sus ojos y su boca al ver los defectos, manías o pecados del prójimo, no porque quiera silenciar o despreciar estos aspectos, sino porque su afán, el programa de su vida es valorar a la persona y dejar un poquito de lado sus defectos o las maneras que no nos gustan a nosotros. los especialistas en el comportamiento humano, sobre todo los santos, con su ejemplo, nos declaran una verdad muy práctica y sumamente provechosa. Vemos al prójimo como nos vemos a nosotros mismos. Cada persona es nuestro espejo. Si eres amable, delicado, positivo, con las personas y no te atreves a mirar o criticar a nadie, sea quien sea, actúe como actúe, estás demostrando que eres una persona sana, admirable, que te sabes valorar a ti mismo y tu corazón está lleno de amor. por el contrario, si una persona es negativa que solo sabe criticar fijándose en lo que no le agrada o le parece un defecto o pecado, no solo no sabe amarse a sí mismo, demostrando que tiene una mínima autoestima personal, que es una persona negativa, con un corazón tan pequeño como digno de lástima. Cuánto necesitamos todos matricularnos cada día en la escuela de Jesús para que poseídos y guiados por el Espíritu Santo centremos toda nuestra atención, todo nuestro corazón en lo primero, en lo esencial, como es aprender a amar de verdad, ayudando, facilitando, alegrando la vida de cuantos más podamos, respetando al máximo a cada persona, tratando de comprender, compadecer a todo ser humano en sus debilidades, fallos y manías, sin atrevernos nunca a juzgar, a criticar a nadie, tal como hace Jesús con cada uno de nosotros. Cuando estamos guiados por el Espíritu Santo, tratando con sinceridad de aprender a amar, no sólo vemos y elogiamos las cualidades de cada persona, sino que respetamos y nunca juzgamos a nadie, persuadidos de que nuestra actuación y comportamiento personal con el prójimo es el reflejo claro, evidente, elocuente de nuestra propia autoestima y valorización personal. Por el contrario, cuando no nos guía el Espíritu Santo, sino el Espíritu de Adán, nuestra baja o nula autoestima personal, nuestra vacidad interior, no sólo nos dedicamos a criticar a las personas, fijándonos en lo secundario, sino lo que no tiene importancia, poniendo en evidencia nuestra soberbia, nuestra vacidad interior, criticando a Jesús, en sus hermanos, los seres humanos, que son su cuerpo, y el que es Dios y hombre verdadero, nos dice y asegura, muchos me acarician la cabeza porque soy Dios, y a continuación me maltratan, me lastiman, criticando, intrigando, juzgando negativa duramente a mis miembros, mis hermanos, y me duele inmensamente más lo que me lastiman en mis hermanos, en mis miembros, que el gusto que me dan en la cabeza. Dios Espíritu Santo, que vive y actúa dentro de cada uno de nosotros, quiere y nos pide personalmente a todos que vivamos bajo el amor, que tengamos siempre esa idea clara, fija y cada vez más profunda dentro de nosotros. No podemos estar mirando los defectos del prójimo o en cosas que a lo mejor no son defectos. imagínense que una hija pues se corta el cabello o se lo pone medio alborotado y es el malestar del papá y sobre todo de la mamá y tendríamos que decir lo importante no es la hija sino el gusto o el disgusto que nos pueda producir tenemos que decir hija ese cabello o esa forma pues no nos cae muy a gusto pero tú eres lo más querido para tu papá y para tu mamá si tú quieres llamar la atención porque tienes esa moda o ese gusto nosotros te tenemos que respetar y dar cada día más cariño tenemos una tarea hermosísima prioridad en nuestra vida diaria pensar hablar y actuar con amor al estilo de Jesús con tres letras mágicas AMP actitud mental positiva cuando amamos como sabemos valorar comprender alegrar facilitar la vida de los más pero cuando estamos mal con nosotros mismos vemos enemigos por todas partes y si podemos hay que anular a esos enemigos cuando nos estamos anulando a nosotros mismos nos estamos deshumanizando nos estamos haciendo daño porque hacemos daño a los demás vamos a escuchar la canción de San José para que Él nos ayude nos anime a vivir siempre con y desde el amor todos los días todos los meses todo el año tenemos preparado para ti una programación especial Natividad 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 todos los días el Espíritu Santo que vive y actúa dentro de cada uno de nosotros nos pide que vivamos bajo la sombra amorosa paternal de San José ya que si así lo hacemos nos vamos a asombrar al ver los increíbles beneficios que vamos a experimentar a nivel personal matrimonial familiar laboral no sólo en lo espiritual sino en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida personal cuando nos acercamos a San José enseguida nos damos cuenta de que aunque es un gigante en santidad es una persona sencilla simpática cercana tan atractiva que nos anima a imitar su ejemplo de fe viva de amor verdadero desde las situaciones ordinarias de cada día y a ver a cada persona no con los ojos corporales sino sobre todo con los ojos del corazón con y desde el amor San José vive tan lleno de amor verdadero que no sólo nos hace sentir importantes personas muy valiosas y cuando nos fijamos en su modo de ser de hablar y de tratar a cada uno nos admiramos de que nos comparte de una forma tan natural como increíble el amor que él posee haciéndonos sentir importantes declarándonos que somos muy amados por Papa Dios como hijos muy queridos contemplando la persona de San José su forma de ser y de vivir no sólo nos atrae hacia él sino que nos contagia y nos anima a vivir al estilo de él por amor y con alegría haciendo todo lo simple sencillo y rutinario con todo el corazón sabiendo que Papa Dios nos lleva dentro de su corazón y nos envuelve con su cariño y nos ama como hijos muy queridos y se complace en cada uno de nosotros esperando esperando que sepamos reflejar a Jesús con nuestra forma de ser y de vivir con el amor con esa naturalidad como respiramos aunque San José vivía en un pueblo con muy poquitas casas pero con mucha ignorancia y chismografía él nunca fue negativo y jamás criticó a nadie ya que vivía persuadido de que la boca habla de lo que hay dentro del corazón pero sobre todo nuestro santo iluminado continuamente con la luz divina del Espíritu Santo sabía estaba completamente convencido que todo ser humano fuera varón o mujer era imagen y semejanza de Dios merecedor de todo respeto aun siendo vicioso convencido que toda persona por ser obra de Dios merece respeto pero hay que odiar y rechazar siempre decididamente el vicio el pecado ¿por qué? porque el ser humano es obra de Dios y el vicio el pecado es obra exclusiva del ser humano el esposo amoroso solícito de la Virgen María vivía hacia dentro de sí mismo y conociéndose a sí mismo fue siempre muy positivo en su forma de pensar y de hablar porque estaba lleno de amor y a pesar de ver tanta miseria humana no sólo en sus familiares y vecinos sino incluso en los doctores de la ley y sacerdotes del templo todo su afán se centraba cada día en las cualidades y valores de cada persona y si alguien conversaba con él y sacaba relucir defectos y pecados de otras personas le faltaba tiempo para cambiar de conversación y esto lo hacía con tanta naturalidad simpatía y maestría que el que estaba criticando no sólo no se enfadaba sino que se quedaba pensativo y aprendía el ejemplo que le daba a San José la situación de Israel en donde vivía San José era tan dura y tan dolorosa por causa sobre todo de los romanos que les oprimían con impuestos y obligaciones que cuando los familiares o vecinos criticaban comentaban muy negativamente las terribles condiciones que sufrían San José les escuchaba con calma con paciencia animándoles a confiar en Dios a valorar cada día más sus cualidades a superar a superarse y trabajar duro diciéndoles recordándoles una verdad muy valiosa y estimulante en una noche muy oscura más vale encender una velita que estar todo el día maldiciendo y echando pestes contra la oscuridad día tras día estemos gozando de muy buena salud o sufriendo una enfermedad seamos muy santos o vivamos descuidados en lo espiritual todos varones o mujeres nos hemos de gozar de acudir a San José para que él que sufrió muchísimo por la pobreza y falta de trabajo por la incomprensión de sus familiares y las críticas de algunos vecinos nos ayude en todas y cada una de nuestras necesidades corporales espirituales personales familiares o laborales podemos afirmar y confirmar con nuestro propio testimonio personal quien confió en San José y quedó defraudado papá Dios ha querido colocar a San José para que nos cuide y nos ayude en cada en cada momento cada día en nuestro diario camino hacia el cielo nosotros por nuestra parte hemos de valorar esa solicitud amorosa poderosa paternal de papá Dios como viviendo tras día bajo la protección amorosa de San José todos tenemos dificultades situaciones duras difíciles casados o solteros vivamos en la gran ciudad o vivamos en un caserío allá en el puro monte todos tenemos que acudir a San José porque él nos comprende mejor que nadie porque vivió lo que vivimos nosotros lo que sufrimos nosotros tenemos la facilidad para quejarnos para criticar para renegar para ponernos feos y antipáticos pero eso no soluciona nada tenemos que actuar al estilo de San José él él tenía muy claro todo lo hemos de ver como algo querido o permitido por papá Dios tenemos que tener esa confianza de que Dios nunca nos va a defraudar él sufría sufría de verdad y él nunca perdía la alegría nunca dejaba de confiar en Dios y hacía lo que podía él decía me siento muy mal pero nunca tengo malestar porque soy dueño y Dios quiere verme como dueño y como protagonista nada ni nadie puede quitarme la paz la alegría la salud esto que se dice tan fácilmente lo olvidamos de una manera muy fácil todos tenemos una tarea hemos de dedicarnos a vivir a mejorar a crecer en el amor y a sacar el máximo provecho de nuestra situación nos pueden venir dificultades matrimoniales familiares laborales espirituales pero todo lo dirige Papa Dios para nuestro beneficio hemos de tener esa confianza esa seguridad esa fortaleza si Jesús está con nosotros quien contra nosotros porque tenemos que pensar que sacamos con amargarnos con ponernos feos antipáticos agresivos negativos complicamos cada día más nuestra situación nos enfermamos y y vemos como en lugar de ser protagonistas estamos amargándonos la vida y complicando lo que tanto nos duele y queremos solucionar vamos a escuchar la canción a la Virgen María que como madre siempre nos consuela nos anima y nos dice sigamos adelante con Jesús porque Él ha vencido todas las dificultades todos los días todos los meses todo el año tenemos preparado para ti una programación especial Natividad 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 una vez más nos acercamos a nuestro amigo el padre Martín que siempre tiene un mensaje de ánimo de amor de confianza de estímulo para seguir adelante a pesar de todas las dificultades una madre cansada recibo con no poca frecuencia cartas de madre de familia que me cuentan que están cansadas cansadas de darlo todo por sus esposos y los hijos de trabajar como máquinas continuas en su casa de no encontrar en cambio ni agradecimiento ni comprensión ni ayuda sé naturalmente que esto no ocurre con todas las esposas y mamás pero también que son bastantes las que viven con ese agobio y esa sensación de fracaso alguna alguna vez se trata de cartas extraordinariamente dramáticas como ocurre por ejemplo con una carta que he recibido en estos momentos es de una mujer que debe rondar entre los 50 y los 60 años que ha tenido muchos hijos que viene trabajando fuera de casa casi desde su juventud y dice siempre al volver del trabajo corría a casa a cuidar a mis hijos en contadas ocasiones he tenido alguna ayuda nunca se me ha reconocido ni agradecido nada mi esposo al terminar su trabajo se marcha a tomar unos vinos unas cervezas con sus amigos a veces no llega en varios días ha tenido amantes hasta un hijo con una de ellas me ha dado pelas de muerte me ha insultado en más de una ocasión me ha arrojado a la calle en plena noche cuando vuelvo de mi trabajo sobre las 7 de la tarde cansada y cargada con la compra tengo que seguir con la casa y atender todo puertas teléfono todo tengo aún en casa varios hijos y aunque no son malos siguen la norma y actitud de su papá en dejar todo el trabajo a mi cargo si protesto me insultan si me siento y me pongo cómoda no puedo más disfruto de varias enfermedades se me dice palabras muy groseras y cuando protesto y digo a todos que no tienen conciencia me dicen que no paro de criticarles y que conmigo no se puede vivir he pensado marcharme de casa y dejar que se las arreglen solos y sepan valorar mi presencia mi dignidad pues mi esposo me ha dicho en varias ocasiones cuando te vas a morir pienso dice el padre Martín que seguramente esta carta ha sido escrita en un momento de amargura que esta esposa y mamá me cuenta probablemente solo los aspectos duros de la realidad pero me temo que sea fundamentalmente la realidad y que el problema de esta mujer no sea tan excepcional como podría parecer hay muchas esposas y mamá que con tales o cuales matices podrían escribir páginas parecidas y esta señora que me escribe termina preguntándome ¿cree usted de veras que Dios me pide que aguante todo esto? y la respuesta es muy simple no ¿cómo puede Dios querer que un ser humano sea insultado insultado golpeado por quienes más obligación tendrían que quererle? la verdad es que aunque parezca que en las jóvenes generaciones esté disminuyendo muchas mamás esposas declaran su triste situación la vieja distribución del hombre que trabaja afuera y la mujer dentro de casa se ha convertido hoy que muchas mujeres tienen también que trabajar fuera con una doble carga como esposas como madres y como empleadas en una oficina y son demasiados los hijos que por no saber no saben ni limpiarse los zapatos personales o hacer su propia cama y una familia es comunicación de amor pero como el amor se manifiesta amando ha de ser también inteligente distribución de trabajo empezando claro está por el respeto quien insulta sobre todo si es habitualmente y más quien golpea pierde con ello todos los derechos y si una esposa o una madre lo soporta será tal vez una santa pero también un poco tonta porque lo que no se debe sufrir no se debe sufrir las soluciones concretas tendrán que verse en cada caso pero ciertamente la postura ideal no tiene que ser el callarse continuamente porque es fácil decir cuando se ama todo se sufre gozosamente y de ese amor de las madres abusamos pero también lo es que una madre es un ser humano y se cansa como todo hijo de vecino luego resulta que al final todos acabamos descubriendo que nuestra mamá ha sido lo mejor de nuestra vida y hasta terminamos agradeciéndole cuanto han hecho por nosotros pero bueno sería que ese agradecimiento no se haga realidad cuando llevamos a la esposa a la mamá al cementerio terminaremos algún día con ese machismo que hoy sobrecarga a las mujeres sobre cuando sobre todo cuando a ese super trabajo no le acompaña un mínimo de amor y cariño expresado por eso la mamá de esta carta yo voy a decirle que tenga energía para defender sus derechos además del coraje que ya tienen me gustaría pedirles también a su marido y a sus hijos que tengan al menos un poco de conciencia de dignidad fíjense que tema tan importantísimo tan humano que nos tiene que impulsar a defender y sobre todo a valorar a nuestra esposa a nuestra mamá no podemos ser ingratos y menos inhumanos esposas madres que están escuchando defiendan su dignidad con fortaleza no se pongan a la altura de su esposo o de su mamá tiene que ser con dignidad con fortaleza y tienen que decir si ustedes no se valoran pues yo si quiero hacerme valorar porque respetos guardan respetos esto que es más sencillo que decir que hoy es viernes no podemos olvidarlo nunca jamás ni los esposos ni los hijos ni los familiares ni los vecinos ni nadie porque cada uno da lo que lleva dentro si uno tiene un mínimo de dignidad sabe tener dignidad y respetar a toda persona hoy tenemos que demostrar que somos humanos y si recibimos tanto de la esposa de la mamá de la abuela de la tía de la madrina de la hija no podemos ser no podemos ser inhumanos tenemos que ser personas que nos valoramos y sabemos valorar a los demás y como tenemos que despedirnos les deseo a todos un feliz día con esa alegría de querer cada día crecer en el amor que Jesús nos regala muchas gracias a todos y en especial a nuestro amigo Abraham Pereira y a su amada esposa que calladito están haciendo una labor admirable alegre la mañana que nos habla de ti alegre la mañana